Ah ah ay 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 a a a a a slama Ella es la venta de la raza Ella es la venta de la casa De la cara de la cas, de la casa La venta de la raza La venta de la raza La, 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 la vende de la casa. La, 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 la vende de la casa. Tumba la casa morena, rompe la pista en la discoteca. Mueve esa nena, la cintura y cadena. Y date media vuelta pa' vértela preta. 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 Tu destreza es mi fortaleza. Me gusta cómo baila y cómo me besa. Princesa, llegó tu artesan. Tráeme a la mesa champán con fresa. Quiero celebrar con esta belleza. Quiero explorarte con de rica queza. Como el cazador supone pa' su presa. Yo estoy pa' ti esta noche presa. Ah, 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 ah. Pero ¿Quién es ella? Ella es la dueña de la raza. De verdad. Ella es la dueña de la casa. De la casa, de la casa, de la casa. La dueña de la raza. 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 Pumba la casa morena, rompe la pista y la discoteca Mueve esa nena, la cintura y cadera Y date media vuelta pa' verte la treta 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 Tu destreza es mi fortaleza Me gusta como baila y como me besa Princesa, llego tu alteza Tráeme a la mesa champán con fresa Quiero celebrar con esta belleza Quiero explorarte con delicadeza Como el cazador supone pa' su presa Yo estoy pa' ti esta noche presa Ah, ah, ay, 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 na' más La venta de la casa 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 Gracias.